Música Como un rayito de espuma Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin tu luna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna bien Que iluminado mi cariño Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin tu luna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Claro de luna No No No